Música Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de Actualidad Cultural. El conjunto soneros de Camacho mantiene el legado de quien fuera su director, el prestigioso músico Nene Álvarez. La agrupación camagüeyana con casi 87 años de creada defiende la música tradicional cubana. El magnetismo de la música tradicional cubana ha logrado que el conjunto soneros de Camacho continúe siendo preferido por muchos. Fundado en el año 1936, es de los colectivos más antiguos de la música popular bailable en la provincia de Camagüey. El grupo ha participado en festivales del son y ha recibido premios en concursos del país. En estos momentos goza de una gran vitalidad. Soneros de Camacho cuenta ya prácticamente con 87 años vividos, 87 años defendiendo la música cubana, 87 años manteniendo un repertorio amplio que atesora grandes obras de nuestra música, de lo más autóctono de la música tradicional, pero además defendiendo obras de grandes autores de la música cubana y por supuesto con el compromiso de mantener el legado de Nene y de Alberto Álvarez. Con notable estabilidad de sus integrantes, preserva un repertorio con temas de las décadas del 30, 40 y 50 y varios discos. El conjunto soneros de Camacho mantiene vivas las canciones de la música tradicional cubana, refleja la riqueza y perpetuidad del son. En Camagüey, Aimea Margús, Canal Cubano de Noticias. Como parte de las acciones en Ciego de Ávila para celebrar el centenario de la radio en la provincia, la emisora Radio Surco moderniza su tecnología. La inversión posibilita mejor calidad en las transmisiones. En el moderno máster de Radio Surco, se ajustan aún sobre la marcha algunos parámetros técnicos, a la vez que se le brinda mantenimiento a otras áreas como la del estudio teatro y la sala de conmutación, entre otros objetos de obra. Bueno, realizaron todo el montaje eléctrico de acá del estudio máster, el montaje de la consola, también se le dio mantenimiento al enlace a cada estudio desde supervisión, las entradas y salidas. Se reparó, o sea, se dio mantenimiento al teatro, al teatro dramatizado de nuestra emisora, con el montaje de una consola Yamaha con muy buenas prestaciones tecnológicas, el montaje de un nuevo software de transmisión de radio, de programas de radio, el cual permite y dota al realizador de sonido de mayor agilidad a la hora de cargar las bandas sonoras de cada programa. Este programa tiene muy buena calidad de audio, tiene siete pistas para la transmisión, siete canales diferentes de transmisión de audio, forma parte de todo este proceso de envejecimiento de nuestra emisora y por supuesto de propiciar nuevas condiciones para el trabajo de los radialistas y por supuesto apoyar ese trabajo artístico que caracteriza a nuestra radio en Ciego de Ávila. Cien años arriba ya la radio en nuestra provincia el próximo 3 de febrero con la salida al aire de la primera estación de radio en la provincia de Ciego de Ávila, la salida al aire de la 7 VE del radio aficionado Doctor en Farmacias, acá de Ciego de Ávila, Eduardo Valdés Figueroa, desde la farmacia La Central, acá en nuestra provincia. Y es un reto para todos los avileños arribar al centenario de la radio en Ciego de Ávila. El montaje acústico y parte de la construcción civil de los estudios de Radio Surco estuvieron a cargo de una brigada de la empresa de logística, servicios de ingeniería y construcción, ASTOC, de Santiago de Cuba, en tanto la instalación electrónica la asumieron ingenieros de la emisora Radio Cadena Grabonte de Camagüey. Damián Petanzos Hernández, Canal Cubano de Noticias. Seguimos en el centro del país. Con el espacio con las flores de Edén, cerró la Casa de la Ciudad de Santa Clara, su amplio programa de actividades del verano 2023. En el encuentro confluyeron grupos musicales como el trío Palabras y Trovas Rocco, junto al proyecto de modas Vestir la Edad. Convocados por la excelencia del trío Palabras como anfitrión del espacio con las flores de Edén, la Casa de la Ciudad de Santa Clara cerró sus peñas especiales de verano, con la presencia de la música como protagonista, repasando páginas y géneros diversos del cancionero cubano. El trío Palabras invitó además a Trovas Rocco para cada cual hacer gala de sus dotes histriónicos y luego compartir todos los músicos un mismo escenario culto y aportador al espíritu de los espectadores. Posteriormente, la directora de la Casa de la Ciudad desarrolló la sección Miradas en franca conversación con la diseñadora Isabel Cristina, creadora del proyecto Vestir la Edad. Me siento primeramente honrada de haber sido invitada a esta peña y vengo con el grupo Vestir la Edad con la propuesta de este verano, que ya está culminando pero todavía lo mantenemos vigente con la propuesta que se hizo para este verano. El tejido como siempre, el lienzo preparado, que es el que se está trabajando actualmente, con propuesta de pesqueros, pantalones estrechos y blusas de distintas variantes, siempre acorde con la edad que nosotros representamos. Esta colección siempre va trabajada o enriquecida, mejor, con todos los accesorios que siempre trabajamos el coco, unos con aretes, otros con pulsos, otros con colgantes. Para la ocasión, Isabel Cristina dejó un adelanto de la entrega artística de su proyecto para el venidero evento de modas Exuberarti. Este año van a participar más diseñadores que el año pasado, hay muchos, y la gama de telarte la han extendido de distintas variantes y yo pienso trabajar con una de flora forma. El encuentro culminó reconociendo a la institución sede, la Casa de la Ciudad o Casa de Todos, y al empoderamiento femenino de tan útil proyecto, Vestir la Edad, que orienta y anima la vida de la mujer, estimulando a la vez la belleza y experiencia de las féminas. De este Villaclara, Hilda Cárdenas con Lledo, Canal Cubano de Noticias. Antes de concluir, una sugerencia. El próximo sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche, en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, se presentará Mauricio Figueiral en concierto. Entre sus invitados estarán el saxofonista César López y el pianista José Portillo. Así yo me despido, tenga usted muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!